Pásele dama, caballero, aquí tenemos el brebaje para que por fin su crush le haga caso. Ok, me presento, yo soy Marcela, mejor conocida como la coyota en los tiempos de la colonia en México, exactamente en el estado de Guanajuato. Si les interesa saber cómo realizar este maquillaje para parecerse a mí, sí los invito a que pasen a ver el tutorial porque obvio soy hermosa. Y es aquí donde nos damos cuenta que Marilyn no es tan vieja como algunas personas piensan. Bueno, pues aquí está la prueba de que a veces hay que sacrificarse y salir así, con este tipo de maquillajes a la calle. Después de esto, ahora sí comenzamos aplicando un primer para el rostro este de Beauty Creations para minimizar los polos. Después tomaré este polvo suelto para aplicarlo en las cejas, ya saben, para desaparecerlas. Después aplico una segunda capa de gel para cabello para que se terminen de aplanar los pelitos, dejo secar y nuevamente aplico más polvo suelto. Después de esto, aplicaré esta base de Pink Up, que es la Mega Cover. Como pueden observar en el video, también le estoy poniendo a las cejas precisamente para que se desaparezcan. Como pueden observar, la base es realmente buena, pero lo único que no me gusta es que en fotografías me retrata un subtono verde. Aplico un poco más en las cejas. Y después estaré aplicando el polvo fijador de Bisú, tanto en el párpado superior como inferior y parte de mi nariz, para que selle el producto y por lo tanto en los ojos no se me generen pliegues. Como sombras voy a estar utilizando puras de Bisú. Esta es en un color rojizo. La estoy aplicando con ayuda de una brocha para difuminar así, haciendo un círculo que abarque desde las cejas hacia toda la zona de la ojera. La segunda sombra es en un subtono más morado. Esto me va a ayudar a oscurecer más la ojera. Y voy a empezar a ahumar un poco el look, primero aplicando este jumbo de la marca By Apple en tono negro. Lo difumino con una brocha con cerdas un poco más sueltas. Y posteriormente para ir degradando la ojera voy a ocupar la sombra trufa de Bisú, que es un color café. Y ya por último para sellar el jumbo negro voy a estar ocupando la sombra 31 obsidiana, que esta ha sido mi aliada en todos los maquillajes para Halloween y Día de Muertos. Y es así como obtenemos una ojera de viejita. Ahora sí se viene lo mero bueno, las arrugas. Estas vamos a comenzar a dibujarlas con ayuda de un delineador en lápiz en color café. Yo les recomiendo que primero hagan las arrugas reales, como haciendo expresiones de alegría, de enojo o incluso de tristeza. Y después vamos a pasar a las arrugas imaginarias. En mi caso fueron las de la frente, las de mis mejillas y también para comenzar a remarcar o dibujar el contorno. Después con una brocha pequeña para difuminar estaré degradando estas líneas para que comiencen a verse más naturales. Y después con esta misma brocha voy a estar sellando el delineador con la sombra trufa de Bisú. Ahora para rebajar un poco el color voy a estar aplicando el polvo suelto con color que apliqué en las cejas. Pero esperen un momento. Voy a cambiar de brocha. Este en sí es un pincel para uñas. Como ven estoy tomando directamente el delineador en lápiz para comenzar a remarcar nuevamente las líneas que había dibujado anteriormente. Al ser el pincel muy delgadito me va a permitir que las arrugas sí se vean profundas pero no tan falsas. ¿Me entienden? Y con el mismo pincel voy a estar aplicando un poco más de la sombra de Bisú. Ya saben, para ir remarcando. Espero que las arrugas empiecen a tomar realismo. Ahora tomaré la paleta de contornos de Beauty Creations. Voy a elegir el color más oscuro de contorno y voy a estar contorneando, vaya la redundancia, el rostro. Vuelvo a tomar la misma brocha para difuminar pequeña y volver a remarcar las arrugas. Ahora con una brocha para difuminar estaré aplicando el iluminador en zonas estratégicas que es en el pómulo, en la barbilla y con otra brocha más pequeña estaré aplicando el iluminador debajo de las arrugas artificiales que hice. Ya por último con un delineador en gel negro voy a terminar de remarcar todas esas arrugas y como se darán cuenta ya éstas se ven un poco más realistas y ya no tan fabricadas. Y de esta manera solamente damos unos últimos toques. Pasaremos a los labios primero haciendo unas líneas en el rededor de la boca para simular que ésta es deshidratada y por lo tanto con muchas arrugas. Después voy a maquillar los labios primero aplicando este tinta mate de Bisú en el centro de los labios y lo voy a estar exparciendo con ayuda de la yema de mis dedos para posteriormente hacer líneas de ese mismo color. Pero para hacer esto un poco más interesante aplicaré color negro en el centro de los labios y nuevamente haciendo líneas. De esta manera ya tenemos boca de viejita. Y es así como terminamos este maquillaje. Ups, esperenme tantito. Ahorita vamos a pasar a maquillar la parte del cuello y de estos huesitos que se pueden apreciar en el video. No recuerdo su nombre pero lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es ilógico que una viejita tenga la cara súper arrugada mientras que el cuello esté bastante liso. Claro a menos que se opere pero como en los tiempos de la colonia eso no existía. Vamos a hacer un movimiento de tal forma que estos huesos sobresalgan y con el delineador café vayamos haciendo el contorno. También a difuminar esas líneas con ayuda de la paleta de Beauty Creations y con el mismo iluminador que viene en esa paleta hacer que sobresalgan estos huesitos. Y ya tenemos nuestro cuello de viejita. Este es el resultado final. No sé a ustedes qué les parece. A mí personalmente me encantó. Sé que aún tengo que corregir algunas cosas pero la verdad sí siento mucha mejoría. Aquí hay un veneno por si ocupan. No, no es cierto. No hagan esas cosas. Aquí simplemente me dejé el cabello suelto. Sí lo cepillé pero lo alboroté ya que como sabemos pues las brujas no tienen el mejor cabello del mundo. Recuerden seguirme por mis demás redes sociales ya que por allá a veces hay cosas que les presento y que obviamente no las encuentran en el canal. Recuerden que los y las quiero muchísimo y nos vamos a estar viendo en un siguiente video. Bye. Bye.